¡Magic, baby! Abriendo el programa... ¡Sí! ...a María Isabel Sobarzo... ...opción 18... ...le tocó... ...de parte de Erika... ...zamba... ...con maracas. Esa es la tarea en directo. La vamos a observar. Y después... ...tengo la primera tarjeta. ¡Uh! Por decisión del público, aquí están los nombres de los que... ...no van a capilla. ¡Música! María Isabel Sobarzo. ¡Gracias! 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 María Isabel Sobarzo. María Isabel Sobarzo. Opción 18. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por disco platino? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toda la razón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. ¡Ya! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y las fotos que me salió! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta se hace la loca, ¿no? ¡Ya! Amaya Forge. Amaya Forge. ¿Cierto? Me pareció espectacular. Lo encontré muy bueno. Encontré que, aparte de tener... ...de bailar muy bien, tenía mucha energía, mucha alegría. Lo estaba pasando fantástico. No así, Leandro. Se ve preciosa. No así, Leandro. Mientras ella se divertía, Leandro tenía una cara. Sí, pero en el fondo, igual yo creo que Leandro estaba feliz por lo que estaba viendo. Le encantaba lo que estaba viendo. Creo que lo hiciste muy, muy, muy bien. Sobre todo, además, por las ganas y la alegría y todo. Muy bien. García Huidobro también estaba muy feliz. Sí. ¿Tú también? ¿García Huidobro? El guatón. ¡Ah, guatón! Edgardo estaba muy contento también, aunque se hace el leso, pero... No, no, si ya sabemos cómo es Edgardo. Edgardo lo escuchamos. Edgardo Carles. Bien hecha, bravo. Felicitaciones. Muy bien, da gusto. La verdad es que no esperábamos mucho menos de ti. Y, bueno, te deseo muchísima suerte. Quiero que continúes en el programa y espero que el público lo entienda así. ¿Algún jurado...?